Fui un domingo a Cartagena pa' olvidarme del calor Fui un domingo a Cartagena pa' olvidarme del calor Tome a mi novia del brazo, nos fuimos pa' la estación Lleve medio kilo de charqui y una chuica semillón Los pasajes agotaron y en marcha el tren se alejaba Los pasajes agotaron y en marcha el tren se alejaba Mi niña al último carro de un salto se encaramaba Yo por pasarle los bultos mi garrafita quebraba Cuando llegamos a Yoyeo, bajaron unos pelientos Cuando llegamos a Yoyeo, bajaron unos pelientos Tome a Clarita del brazo y agárramo un par de asientos Me cayó un cajón de arriba dando el tren en movimiento Me dio aturdido, traté, dormir juntito a mi Clara Me dio aturdido, traté, dormir juntito a mi Clara Sentí un agua que caía, tibiecita hasta mi cara Y de un canasto el culpable maullaba que lo sacaran A una señora con guagua le lleve su regalón A una señora con guagua le lleve su regalón Y entre grito y rajuñones me mío todo el pantalón Y mi camisa blanquita de amarillo se tiñó Menos mal que a Cartagena sin ni un tropiezo llegaba Menos mal que a Cartagena sin ni un tropiezo llegaba En la playa mi Clarita, mis prendas las enjuagaba Mientras que yo abría un bolso y un trozo hecha arquimazcaba Una ensalada de tomate, mi novia me preparó Y un bañista que pasaba de arena el plato llenó Pa' rematarla a un curao, encima se me cayó Después de aquel incidente no tuve gan de almorzar Pa' impresionar a mi novia, mar adentro fui a nadar Me sacaron medio ahogado, justo me fui a calambrar La vuelta pa' que les cuento La rueda tercera Para todo el que me escucha Y para quien me escucha Para todo el que me escucha Y para quien me escucha De Santiago no me muevo, aunque muera chicharrao Fui a olvidarme del calor, putas que volví quemao Y para quien me escucha